Las precipitaciones tuvieron en torno de unos 20 milímetros en el departamento, pero bueno, si bien no es suficiente para que el principal objetivo es aportar al agua potable, sobre todo en la zona metropolitana, en todo lo que es la cuenca de Santa Lucía, bueno, llega un alivio para el sector productivo y bueno, también hay un aporte que puede llegar a ser más sustancial, hay un anuncio para mañana jueves que puede estar complementando esta lluvia y puede llegar a aportar al nivel del lago del Severino, que es muy importante. La pastura requiere menos precipitación y bueno, para eso está dando, la producción en realidad en ese sentido se viene acompañando, lo que es lo normal de la época, pero bueno, obviamente lo que son las cañadas, tajamares y reservorios de agua están en un nivel muy bajo para lo que es la época, ha mejorado, pero no algo muy sustantivo, digamos, desde el punto de vista de lo que fue el verano. Y bueno, también en ese sentido, esperando las precipitaciones, porque bueno, un sector productivo que viene castigado, necesita tener que recomponer en esta época del año los niveles de agua para afrontar lo que va a ser el próximo periodo estival, así que en ese sentido también preocupados por esas lluvias que tienen que llegar. Y bueno, siguiendo con algunas acciones de lo que ha sido la emergencia agropecuaria, limpieza de tajamares, perforaciones y demás.